Este patio, ¿cuánto lo duró? ¿Cuánto tiempo duró en hacer este patio? Este patio me duró hacerlo como dos días. Un día para sacar la tierra y echarle la grava, y otro día lo hice todo. Está chiquito. Bueno, en total fueron como cuatro días con todo lo de arriba. Como ven aquí es que, es que quemando, quemando leña y basura, papeles. A ver, chéame la pelota para acá. A ver, trémela. Trémela la pelota. Chéame la pelota. Chéame la pelota. Caliente está aquí con esto. Qué caliente, qué caliente. Ahorita es tiempo de andar quemando esto. Está frío y así sirve que se caliente el cuerpo. ¿No le va a hacer leña? Sí, ya está leña abajo. Más que el papel se acaba de quemar. Hay que moverlo. Así quemábamos nosotros allá en México. Pero allá quemábamos la hoja de la mazorca. ¿Qué es eso? Donde quitas la hoja. La quemábamos para el frío. La caña de la caña es la que quemábamos para el frío. A las 6 de la mañana, pues es que entonces allá de esos tiempos no había calentones. Entonces ahí nos levantábamos a las 6 de la mañana porque no levantábamos el frío. A contar leñitas y eso para calentar porque estaba más frío estar en la casa que calentarse. Ya empezó el aire, como que ya no está muy bien para tomar esto ya. Es la economía del frío. aquí tenemos la leña seca para que una emergencia arde pero rapidito, es puro cote que es? puro cote, es la leña es puro cote, arde de volada esta leña en mis tiempos era puro oro molido para el frio, para el frio es puro cote, oro molido no había calentones en esos tiempos pero en los cuatro llenos salándonos para, la variedad del jefe que sea, a la mesma ele que sea, suelo y otros que sea, este un segundo el frio es un poco Corre, vente a quemar, a quemar leña, a calentarte, salte de ahí adentro.